Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es para mí un honor, un placer ser de nuevo la conductora del foro Premios Afectivo Efectivo. Una de las cosas que ha puesto esta pandemia claramente de manifiesto es la importancia que la ciencia tiene. Pone de manifiesto esa necesidad que tenemos todos de sentirnos cuidados. Hay que tener una visión más preventiva y no asistencial de la sanidad. Sé que vienen tiempos malos y tiempos complicados, pero dejar de invertir en investigación va a lastrar también a la economía. Ojalá que nuestro sector farmacéutico de la mano de los profesionales sanitarios y de nuestro sistema sanitario pueda ayudar a solucionar definitivamente la crisis sanitaria y con ello también la crisis económica. Y esta situación también ha puesto de manifiesto que es necesario replantearnos el papel de los cuidados en la sociedad actual. Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que de repente ha habido una cosa que no existía, pues que no hemos sido capaces de ver la magnitud del tsunami que iba a arrasarnos. Tenemos que aprovecharlo para hacer algo muy diferente en términos de modelo sociosanitario. ¡Gracias! 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 Gracias a todos los que formáis parte de esta sexta edición de los Premios Afectivo-Efectivo que organiza Janssen y colabora Catedras en Red. Este es nuestro aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!